¡Va, chicos! ¡Va, chicos! Aquí, por ejemplo, si parquéis de vuestra base, yo voy hasta ahí. Vos lo firmáis y ya tenéis... Claro, si lo firmáis, va a traer. ¡Va, chicos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Dos! ¡Una!... ¡Suele! ¡Vamos! ¿El primero, primero? ¡Vale, ahora! ¿El equipo Martínez? No, el equipo Martínez. ¿Bien? ¿El equipo Martínez? ¿A qué equipo Martínez? ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 8, 8, 9, 10. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué cargada tiene todo? 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 ¿Qué cargada tiene todo?